Después de ese 2012, la vez que vinimos nuevamente fue este año y tuvimos la revancha. No lo tomo como de ese año, sino yo creo que de la carrera pasada. En Rosario funcionamos bien, volvimos al JCB, un equipo que me dio mucho en este turismo nacional. Y bueno, ya en Rosario cuando arranqué con el equipo funcionamos bien y no se pudo dar la carrera. Pero bueno, sabíamos que teníamos revancha acá en Río Cuarto y lo supimos aprovechar. Los entrenamientos muy bien, buena clasificación. Ayer en la serie, siendo la más rápida, con un auto muy contundente, eso me dejó muy tranquilo para encarar esta carrera. Sabía que iba a ser fundamental aguantar el tema de la recta, se iban a venir muy rápido atrás y lo pudimos lograr. Aguantamos a Ariel, que venía ahí cerquita. Y bueno, en el caso de Sístola también, que en un momento me supera, después rompe. Y después de ahí voy a tratar de ir a fondo y no cometer ningún error. Con Ariel tenemos el mismo proveedor de motores. Sabía que por ahí el tema recta, obviamente con solución, él se me iba a acercar. Pero esto fue algo que no lo pude atajar en ninguna parte, en la recta. Me superó bien y después yo creo que no sé cómo iba a funcionar bien en todo el resto del circuito. Pero en la recta iba a ser difícil superarlo porque me pasó muy tranquilo. Quizás no tuvimos un arranque del todo bueno con un equipo. Y bueno, decidimos, cuando decidimos cambiar, hablar con Juan Chivertoz. Y bueno, creo que acertamos la decisión. El destino va realmente muy bien. Así que bueno, eso nos deja con muy buena expectativa para la dos carreras que quedan. En el circuito, el cual nos cae bien, ya en el 2011 y 2012 anduvimos muy bien. La última vez que vinimos. Ayer por ahí podríamos haber tenido algún puesto más adelante en la final. Pero nos tocó la serie con Piscar. Y hoy tratando obviamente de ir adelante. Pero por ahí no nos quedó el auto tan rápido como nosotros esperábamos. Por eso te digo, por ahí no nos quedó el auto como esperábamos. Y también cuidamos el segundo puesto. No queremos perder más. No queremos perder más. Más allá que fuimos a buscarlo a deber. Pero bueno, no se pudo. Y para nosotros este segundo puesto es muy bueno. Y bueno, contento con este gran resultado. Encima me hicieron asustar porque llegué. Y lo primero que me dijeron es, mirá que te echaron. Y yo decía, ¿qué hice? Y bueno, después me hicieron el chiste. Te echaron porque tienes 5 vies, la verdad. Feliz día para todas las madres. La verdad que sí. Se dio un fin de semana muy bueno para mí. Estoy encontrándole la vuelta al auto. Si bien mejoramos mucho el auto, yo también mejoré. Y nada, venimos demostrando en Rosario y en esta fecha que estamos para perder adelante. Si bien todavía me falta a mí porque tengo errores como en la serie que quiero ir al frente y ganar todo. Y a veces no se puede ganar todo. O hay que tener más tranquilidad. Nada, venimos mejorando. Esta fecha cumplimos un año en la categoría. Y la verdad que logramos bastantes cosas. Yo me siento tranquilo más que nada porque sé que vengo funcionando bien y de menor a mayor. Así que nada, venimos ascendente. Y esperemos seguir por este camino. ¿Queda San Luis por delante? ¿Qué se piensa? Nada, hay que seguir como hoy. Creo que la final la corrí. Hablé con el Facu, hablé con el Tato antes de correr. Y me dijeron que nada, que vaya tranquilo. Corrí tranquilo. No a lo gastianza. Así que funcionó. Así que hay que tomar en cuenta eso. Gracias.